hoy estamos aquí de nuevo para enseñaros cómo poner la tapa trasera de un reloj que va a presión normalmente para este tipo de etapa lleva a tal presión que se nos es imposible de o casi imposible de poner con las manos de ahí que la tecnología de antaño nos aporte esta prensa para poner este tipo de tapadera aquí tenemos la prensa que es esta que simplemente sube y baja según vamos girando la rueda y aquí tenemos un estuche con los diferentes tubos las diferentes medidas de tases según la dimensión que tenga el reloj en este caso aquí para la parte de abajo no puedes no va a servir esta para que haga presión por arriba y en la parte de abajo está entonces esto lo pondremos en la base de la prensa y ésta voy a enganchar esto para dejar las dos manos libres cerramos un momentito el estuche y ésta subimos la pondríamos arriba esto no aguantaría lo que pondríamos el reloj aquí en la base con la idea de que no apoya en el cristal apoya en el canto en el borde de la caja del reloj y entonces con la prensa vamos dándole con la mano a la ruedecita bajando lentamente para que tome contacto con la tapa del reloj lo sujetamos para que no se mueva y vamos dándole despacito, despacito, despacito ahí hasta que escuchemos el plug que hemos escuchado entonces en teoría ya debería de estar metida la tapa vamos a ver si es así correcto la tapa está metida y el reloj no ha sufrido ningún tipo de daño normalmente cuando veamos esta pestañita esta pestañita aquí muy marcada en el borde de un reloj la veis que aquí es donde habría que hacer palanca para sacarla para destaparla esto nos indica de que es un reloj de que la tapadera va a meter a presión y eso nos ahorra de estar con las manos darle que te pego darle que te pego hasta que ya por cansancio nos carguemos el reloj o el cristal del reloj en este caso habéis visto lo fácil que ha sido ponerla sin problema bueno pues nada un saludo y hasta la próxima gracias do 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 do